Muy buenas a todos chicos, soy Yonarikudo y ya os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar un poquito lo que es el progreso de haber farmeado las Dungeon y tal Las cuales ya hemos vendido bastantes cosas, lo he querido dejar sin tocar para que lo vieses, para que veáis que nos estoy tomando el pelo Lo primero de todo es que ya vendimos algunas de las cosas con las cuales ya llegamos a 11 teras, pero bueno, ya vendimos los backups a 700 megas cada uno Y eso que en el momento que yo puse los backups en el mercado estaban como a unos 350 megas ¿Qué pasa? Que en vez de desesperarme y ponerlos al mismo precio o inferior, decidí ponerlos al precio que realmente son Que son 700 megas por cada uno de ellos, ¿vale? Y luego la Sweet Gold Banana, esto la verdad que sí que os tengo yo que decir que no tenía ni pajolera idea del precio ¿Vale? Pero por ejemplo Skyford creo que fue, me dijo que los vendía a 7 megas cada uno Pues bueno, como podéis ver chicos, quedan 0, ¿vale? 0 Sweet Gold Banana y 0 Backup Dash, ¿vale? Así que nada, retiramos la pasta, 8 teras, no está nada mal Y de aquí otros 10 teras, ole Y pues nada, ahora queda vender pues un par de frutitas y listo Y ya hemos ganado pues bastante buen dinerico, prácticamente casi 20 teras de esa Dungeon Así que oye, no está nada mal Así que nada chicos, esto es lo que os quería mostrar, ¿vale? Sí que va a ser un vídeo muy corto Pero para que veáis lo que es el proceso de hacer la Dungeons Y esperarte el tiempo suficiente Que ya habéis visto que ni tan siquiera ha pasado una semana, ¿vale? Pero en menos de una semana hemos vendido todo a precios correctos Que nos van a dar el máximo de beneficio posible Que esa es la intención del vídeo Que tengáis paciencia y podáis ganar el máximo de dinero posible Para ese Digimon Triple S Plus Que obviamente no se va a comprar Vendiéndolo siempre todo lo más barato posible Así que nada chicos, espero que os haya interesado el vídeo Dale un fuerte like, me despido Un abrazo y hasta otra